Como se mencionó, la mitigación contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y de esta manera ayuda a disminuir el calentamiento global con sus ya conocidos efectos. En esta segunda parte veremos algunas de las oportunidades que se presentan para los países con emisiones bajas para poner en valor los servicios ecosistémicos de almacenamiento y secuestro de carbono, como el mecanismo RET, reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y degradación de bosques, así como la puesta en valor de otro servicio fundamental, los servicios ecosistémicos hídricos. Proyectos forestales de mitigación al cambio climático, RET, deforestación evitada, secuestro de carbono. ¿Qué es RET? La idea central detrás de las siglas RET es sencilla. Los países que están dispuestos y pueden reducir las emisiones de carbono provenientes de la deforestación deben ser compensados financieramente. La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la deforestación y degradación de los bosques, la conservación y el incremento de las capturas de CO2 es también conocida como RET. Es un mecanismo de mitigación del cambio climático desarrollado bajo la Convención Mundial de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que busca reconocer y proveer incentivos positivos a los países en vías de desarrollo para proteger sus recursos forestales, mejorar su gestión y utilizarlos de manera sostenible con el fin de contribuir a la lucha global contra el cambio climático y sus efectos. En la actualidad, el mecanismo RET incluye cinco actividades. Uno, reducción de la deforestación. Dos, reducción de la degradación. Tres, conservación. Cuatro, manejo sostenible de los bosques. Y cinco, aumento de los stocks forestales de carbono. El concepto de RET se ha ido complejizando, debido que antes sólo estaba orientado a reconocer el almacenamiento de carbono de los bosques con fuertes presiones de deforestación y o degradación. Con el tiempo se ha incluido como actividades elegibles para este mecanismo a la conservación de los stocks de carbono, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales en los países en desarrollo. Lo que ahora se conoce como RET+. Lo interesante de RET es que busca que los bosques tengan un mayor valor en pie, al que tendrían talados, puesto que crea un valor financiero en el carbono almacenado en los árboles, promoviendo así su conservación. Aporte de la deforestación al cambio climático. La deforestación, de acuerdo con el IPCC 2000, se entiende como aquellos procesos naturales o antropogénicos que convierten las tierras forestales a no forestales. Durante este proceso de deforestación, no sólo se remueve el carbono acumulado en los troncos aprovechables, sino que de acuerdo a la escala y tiempo de la deforestación, se afectan otros sumideros donde se almacena el carbono en forma de biomasa y que luego es emitida a la atmósfera. Estos sumideros de carbono son la biomasa aérea, principalmente en los troncos de las plantas leñosas y las hojas, la biomasa subterránea, especialmente almacenada en las raíces, y el carbono almacenado en el suelo, así como la necromasa y la hojarasca. Cuando se realiza un cambio de la cobertura forestal a un pastizal o a un cultivo, se remueven inicialmente los árboles y se queman las malezas para limpiar el terreno. Esto provoca la emisión del carbono almacenado en las hojarascas y la madera muerta. Para el caso de la madera, el ritmo de emisiones del carbono dependerá del uso final del producto que se genere debido a que, a una vez finalizada la vida útil del producto, éste procederá a ser incinerado o se pudrirá y liberará gradualmente a la atmósfera el carbono almacenado. Por otro lado, la biomasa subterránea o raíces son retiradas, ya que dificultan la labor agrícola y son incineradas o abandonadas para que se pudra. De otro lado, con la deforestación y la entrada de cultivos, se permite la liberación de materia orgánica de los suelos, emitiéndose de esta manera una cantidad adicional de uno de los humideros con mayor cantidad de carbono. Este carbono, además, es susceptible a ser lixiviado por la lluvia, lo cual disminuye con el tiempo la calidad del suelo si no se hace un manejo adecuado del mismo. Adicionalmente, el cambio de actividades agropecuarias implican, por lo general, la aplicación de fertilizantes nitrogenados, que al oxidarse liberan gases de efecto invernadero, como el óxido nitroso, que tiene un potencial de calentamiento 310 veces mayor que el CO2. Del mismo modo, el ganado genera, por fermentación entérica, el gas metano, con un potencial de calentamiento 21 veces mayor que el CO2. Las fases de implementación de Red Plus Durante las negociaciones internacionales, se acordó que Red Plus se implementaría en los países en tres fases. Fase 1, preparación, la cual hace referencia al desarrollo de estrategias nacionales o planes de acción, políticas y medidas y desarrollo de capacidades. En la etapa de preparación para Red Plus, un país realiza los esfuerzos para prepararse para un mecanismo, con el apoyo de iniciativas multilaterales o bilaterales. Los elementos que están comprendidos dentro de esta etapa incluyen desarrollar una estrategia nacional o plan de acción Red Plus, la cual debe identificar y abordar las causas de la deforestación y degradación de los bosques, asuntos sobre la tenencia de tierra, gobernanza de los bosques y consideraciones de género, así como asegurar la participación plena y efectiva de actores relevantes, entre ellos pueblos indígenas y comunidades que derivan su sustento de los bosques. Un nivel nacional de referencia de emisiones forestales y o un nivel nacional de referencia forestal. Este es una línea base de referencia expresada en toneladas de CO2, equivalente año, frente a la cual se evalúa el desempeño de un país respecto a la implementación de Red Plus. Debe ser actualizado periódicamente y consiste con la información sobre las emisiones y remociones forestales de gases de efecto invernadero reportada por los países en sus inventarios nacionales. Un sistema nacional de monitoreo forestal. Este es un sistema utilizado para proveer datos e información transparente y consistente a través del tiempo, que es útil para medir, reportar, verificar emisiones forestales antropogénicas y remociones, captura de carbono, contenidos de carbono forestal y cambios en la superficie de bosques que resulten de la implementación de actividades Red Plus. El sistema nacional de monitoreo forestal debería incluir un inventario forestal nacional, un sistema nacional de detección remota y un sistema nacional de inventario de gases de efecto invernadero. Un sistema de información sobre las salvaguardas. Este debe proveer y reportar información sobre cómo los países abordan y respetan las siete salvaguardas establecidas por los acuerdos de Cancún en la implementación de actividades Red Plus. Estas incluyen el respeto al conocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, la participación plena y efectiva de los interesados, estructuras de gobernanza forestal nacional transparentes y eficaces, la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica, así como la adopción de medidas para evitar la conversión de los bosques y el desplazamiento de emisiones. Fase 2. Implementación de las políticas y medidas, estrategias nacionales y planes para atacar las causas de la deforestación, lo cual puede requerir mayor desarrollo y transferencia de capacidades y tecnología. Fase 3. Actividades basadas en resultados demostrados mediante medición y reporte y verificación. Latinoamérica es probablemente la región del mundo que cuenta con los países más avanzados en la preparación hacia Red Plus. Varios de ellos finalizaron su fase de preparación en el año 2015 y algunos incluso ya empezaron la implementación efectiva de Red Plus, tales como Brasil, Ecuador, México, Chile y Costa Rica. PNUD 2015. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!